y me encuentran Gustavo Fernández en la Ruta Plata con venezolanos más confinados por todos nosotros con el equipo de Chica, el día de hoy, que tenió varios años en la Ruta Plata bienvenido Gustavo gracias a ti, mi dirigida de especulación es más feliz de tenerte acá en el Miami Carbasa en el 2017 es la primera visita con esta obra, sufrido la voz es la más fuerza de la violencia en la Ruta Plata es la más fuerza de la violencia en la Ruta Plata cuando empecé a hacerla, meses después llegó Irma y llegó el territorio de México es un homenaje que yo le hago a la causa y el reto porque todo lo que pasa en el mundo es nuestra responsabilidad que estamos haciendo en el planeta es la cosa terrible que se está convirtiendo en una perfección a nosotros es decir que es el primer día de que estás acá en el reto sí, bueno, se abrió ayer, la verdad, mucho y hoy es el primer día de eso, con un pein en vivo me encanta, mira, está todo pintado no, demasiado puño y bueno, me ha parecido en las". Leute, lo que es la que eres en Personería en韓iendo Mira les encanta, les encanta, sobre todo las texturas que les encanta, que sea un精uente experiencia que sale hacia la pared y eso les encanta a la gente más allá de Dios, no es el primero del marcho genere. ¿LiR iets personas en tu grupo? por Facebook, virusUP, Creates On I para que nos v Hayır una por la otra, es mi herencia en qué interesa Al mejor doctor, un chisme deELI y la obra va en contra de un pueblo, siempre de 교ce Bueno, invita a todos los que nos están viendo. Muy bien, para acá parece que estamos hasta el domingo, a partir de la 1 de la tarde, hasta el día de la noche. Vamos a estar aquí para que hagan parte del tema. Sobre todo, que es bastante venezolano, maquita, que no se hace. Bueno, muchísimas gracias a todos los que hay chance. Hoy es el primer día, hoy es el día de hoy de fin de semana. No te reflexes, haces en Chile.